Música Los dos, los dos Los gallegos Los gallegos Un argentino Messi Messi Madrid Madrid Real Madrid Real Madrid Where are you from? Gloucester 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 Los gallegos Los gallegos Rai Hasta las A que hora? Cuatro A las cuatro A las cuatro Que pa? A las cuatro Si, si Los gallegos Los gallegos Los gallegos Los gallegos Y Los gallegos López Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros es un placer teneros oyendo un poco más de este jazz en español que intentamos programar todos los años es un honor presentar a un grupo, a un quinteto de Madrid, Argentina Galicia y de Gloucester como son Valdo Martínez el líder de esta banda es Valdo Martínez alguien que lógicamente tiene un gran peso dentro de lo que son los sonidos españoles y que combina con una gran pasión y amor por el jazz Marcelo Penalca Sato, Senado y Soprano Marcelo Penalca Antonio Bravo, guitarra batería, petrolóquia y David Harrington intérprete y yo me llamo a parte de este quinteto yo en particular ahora mismo acaba de salir otro disco a dúo con una cantante con Maite Dono aparte de eso también otro disco a trío con trío además otro proyecto con el cual prácticamente estamos todos los mismos del quinteto que es un grupo una formación más grande proyecto Miño y bueno distintas colaboraciones sonido de la Iglesia con Marcos Música La música, la verdad que lo que hemos visto nos ha gustado y nos parece un muy buen nivel de músicos que han venido, tanto gente local como gente de nuestra Europa, de Francia y Alemania también. Música La parte del público, la verdad que es muy receptivo y muy educado sobre todo, muy atento y... Que remedio, que remedio. Y un público además con mucho conocimiento de la música. Música 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 Gracias al Cervantes de Manchester por, ya por no acogernos, sino por hacer posible que se llevas a cabo el concierto. Si no es por vosotros, pues no se podría hacer. Música 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 Música